Puedes intentar lo que otros hacen Pero no debes hacer lo que tu no haces Porque ya tienes lo tuyo Pero a partir de ahora no seas uno mas Puesto que ya tienes lo tuyo y no eres uno mas A veces hay que caer muy bajo para pisar el fondo y pulsarte alto Y alcanzar el cielo desde la tierra Porque cuando estas muerto ya nada interesa Pero yo quiero cumplir mi objetivo Que te levantes la cara y no te des convencido Dicen que el arte es algo subjetivo Pero no me siento artista ni ese es mi objetivo Dicen que las bases me las tengo que robar Que soy esclavo del tiempo y no puedo hacerlo mas Dicen que no existen cosas sobrenaturales Pero ellos mismos crean sus propias enfermedades Dicen que el artista vive del sufrimiento Pero yo lo utilizo para decir lo que pienso Para decir lo que pienso Dicen que las bases me las tengo que robar Que soy esclavo del tiempo y no puedo hacerlo mas Dicen que no existen cosas sobrenaturales Pero ellos mismos crean sus propias enfermedades Dicen que quieren hacer un mundo mejor Para ellos la población creció y el humano se perdió Para ellos ahora son masas sin cerebro Pero a partir de ahora no seas uno mas Porque ya tienes lo tuyo y no eres uno mas A veces hay que caer muy bajo para pisar el fondo Impulsarte alto y alcanzar el cielo desde la tierra Porque cuando estas muerto ya nada interesa Pero quiero cumplir mi objetivo Que levantes la cara y no te des por vencido Dicen que el arte es algo subjetivo Pero no me siento artista ni ese es mi objetivo Dicen que el artista vive del sufrimiento Pero yo lo utilizo para decir lo que pienso Para expresar lo que siento Yo te lo manifiesto ¡Suscríbete al canal!